Vamos a esperar un partido muy importante, muy duro contra un rival muy bueno, especialmente en un estadio histórico con una afición tremenda que aprieta mucho y tenemos que hacer un gran partido para ganarlo o tener un resultado positivo para vuelta en nuestra casa y tenemos que estar en el mejor nivel, hacerlo bien, estar como equipo junto, ayudar uno a otro y ya hemos jugado aquí, hemos hecho bien y espero que mañana podemos repetirlo.